Pfizer, otros importantes como Johnson & Johnson emitieron una carta en la que entre otras cosas y en pocas palabras aseguran que solamente sacarán la vacuna a menos que sea segura y funcional. Y esto es parte de lo que dice esta carta, esta frase es muy representativa. Buscan la vacuna con altos estándares éticos y principios científicos sólidos. Esta carta sale en el contexto, por supuesto, de la campaña política, la carrera por la Casa Blanca. En más de una ocasión el presidente Trump, la propia Casa Blanca, ha dicho que es posible que haya una vacuna antes del 3 de noviembre, cuando son las elecciones, pero lo que quiere decir con esta carta es que la prioridad es la ciencia y no la política. Actualmente hay cerca de 100 esfuerzos para encontrar la vacuna. Algunos de ellos están ya en la fase 3, es decir, están en pruebas a gran escala con humanos, pero la realidad es que el desarrollo de una vacuna puede tomar muchos años. La más rápida hasta ahora tomó cuatro años, otras han tomado incluso décadas de pruebas. En este caso es verdad que la tecnología, el esfuerzo en conjunto de las mentes más brillantes del mundo, los recursos puestos en estas investigaciones han hecho que todo avance más rápido. Y sobre todo la posibilidad de que la vacuna llegue pronto, habla ahora el director de los laboratorios Pfizer. En este caso, nuestro modelo, nuestro caso base, predica que tendremos una respuesta al final de octubre. Claro, esto es solo una predicción, es de 60% de chances en nuestro caso base que tendremos una respuesta al final de octubre. Gracias. 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 Gracias.